Bueno, como sabemos acerca de la luna llena, de Scorpio además, hay muchas mujeres que me escriben, quieren recuperar el amor, hay que aprovechar la pasión que conlleva la luna llena. Así que vamos a hacer un ritual, lo voy a mostrar esta vez, relacionado con el tema de la atracción. Por empezar necesitamos dos velas rojas, porque la luna llena tiene que ver con la pasión. Si estuviéramos en luna nueva, utilizaríamos una de las velas rosas. Pero vamos a intentar acaparar la atención de ese hombre que quieren atraer, entonces las velas van a ser rojas. Dos velas rojas, acá tengo otra vela de refuerzo, pueden utilizar inciensos, inciensos si quieren también. Bien, acá tenemos un panty, una bombacha oscura, una bombacha negra, relacionada justamente con la luna llena, con esas pasiones profundas. Y obviamente esta bombacha representa su propia femenidad, son ustedes. Entonces tienen que utilizar un panty o una bombacha oscura. Si la utilizaron la noche anterior, mejor, que esté cargada de su energía. Obviamente esta bombacha es bastante pequeña y marca esa pasión a través de la cual van a atraer a ese hombre. Después tenemos leche, la leche va a representar al hombre y tenemos miel, la miel va a representarlas a ustedes. Tenemos alguna cacerola, entonces vamos a poner un poquito de leche en la cacerola, poco, no hace falta demasiado. O sea, es un símbolo de la pasión de este hombre. Y con la cuchara vamos a utilizarla para poner un poquito de miel. También no es necesario la cantidad, es el simbolismo que representa que se unan los flujos de ambos. En la cacerola que ya está con ambas energías, si quieren pueden mezclar un poquito. Igual como son cantidades pequeñas es prácticamente irrelevante. Pero sí es importante que lo hagan y que esté la miel y la leche para la visualización. Posterior a eso, con una birome o un marcador rojo, vamos a poner la inicial del hombre que quieren atraer. Imaginémonos que la persona se llama Pablo, ponemos en la zona erógena más importante, la letra P, en rojo. Así que vamos a poner el pie. Y acá encontramos la presencia de Pablo, que está siendo atraído por su propia feminidad. El color negro es un color poderoso, los hombres se sienten muy atraídos. Acá tenemos su letra, si pueden utilizar un panty o una bombacha de la persona, o sea, cuando pudieron estar con él, si vivenciaron alguna salida, utilicen ese panty para no complicarse. Entonces ahora ya tenemos todo, tenemos la leche, tenemos la miel, estamos en la luna llena, la pasión va a verse fuertemente incrementada. En un par de días tenemos esa luna llena escorpiana. Y ahora vamos a utilizar un poquito de alcohol, como un elemento combustible, para incrementar más aún ese poder sobre esta persona. Obviamente van a soñar mucho después, este es un ejercicio que va a remover mucho, es un ritual que va a remover mucho. Ahora ya tenemos todo y vamos a encender. Este es el momento donde el ritual va a llegar a su esplendor. Utilizando una de las velas rojas, vamos a encender esa parte. No se vayan a quemar, si quieren pueden utilizar una tenaza. Y si se van a quemar, obviamente sueltan la bombacha del panty y va a caer en la leche y en la miel. Después van a dejar por una noche, mientras también hacen una visualización, la bombacha del panty dentro de la cacerola con la leche y con la miel. Para lograr fusionar las energías. Así que ahora vamos a la parte más importante del ritual, que tiene que ver con encender la llama de la pasión de este hombre. Ahí vamos viendo cómo se va encendiendo. Obviamente yo no tengo la tenaza, así que voy a soltar. Y ahí encontramos la presencia de este hombre que va a empezar a nivel inconsciente a soñar. Sigue de hecho encendido dentro de la cacerola, marcando la fuerte pasión de este hombre por ustedes. Obviamente es un ritual para la luna llena. Sigue de hecho encendido dentro de la cacerola, marcando la fuerte pasión de este hombre. Sigue de hecho encendido dentro de la cacerola, marcando la fuerte pasión de este hombre. Recib deinen mamá. ¡Sigue de hecho encendido dentro de la salvación de este hombre! Esumen que no hay ciertas